grabando. Así sí está la grabación. ¡Ey, Dios! Perdón. Perdón, chicos del coro. Y va empezando el medio frillito que hizo ayer, medio fresco. Ok, vamos a empezar entonces. Bienvenido, chicos. Estamos 12 personitas. Quien siembra verdad, cosecha confianza. Quien siembra verdad, cosecha confianza. Quien siembra cariño, cosecha gratitud. Y quien siembra amor, pues cosecha felicidad. Venimos a este mundo a hacer. A ver, los quiero escuchar a todos. ¿A qué venimos a este mundo? ¿A qué? No, no sabemos a qué venimos a este mundo. Todavía. A ser felices. A ser felices. Gracias, Juan. A ser felices y a ser felices a las demás personas que nos rodean, jóvenes. Ya va a haber problemas. Sí, sí va a haber problemas. Pero de eso se trata la vida de resolverlos y ser felices. Y ver de esos problemitas siempre lo positivo, jóvenes. Siempre sean positivos. Y les va a ayudar a salir adelante, a sobrellevar todo lo que venga. Sí, todo lo que venga. Y cada quien, jóvenes, cada quien traemos problemas diferentes, sueños diferentes, ideas diferentes. Entonces, pues, vamos a darle. Ahí se las dejo. Voy a pasar la lista rapidito. En los que van llegando, ahí en su WhatsApp, les envié el ejercicio que vamos a iniciar el día de hoy del estado de flujos de efectivo. Es un Excel. Si lo pueden ir descargando, por favor. O si no tienen computadora, en su cuaderno lo pueden ir haciendo. Ok, Yasmín. Presente. Gracias. Estefanía. De adelante la mano, Kevin. Presente, maestro. Gracias. Voy a eliminar estas personas ya. Ok. Para que nos quede. Sire. Gracias. Luis Fernando. Lucenilla. Luis Miguel. Marcela. Presente. Gracias. Alejandro. Presente, maestro. Gracias. Marco. Ya levantó la mano. Damaris. Damaris. Pero sí viene ella, Damaris. Gerardo Ramos. Presente. Gracias. Luis Carlos Rodríguez. Luis Eduardo Salguero. Ya levantó la mano. Gracias. Juan Pablo. Presente. Gracias. Hernán. Genia. El lunes no pude entrar, profe. Ok. Aquí le ponemos. Manuel Gerardo. Luis Ángel. Mónica. Ok. ¿Alguien me faltó? Quedamos 18 personitas jóvenes. Ok. Pues vamos a darle. Déjenme. Tengo, supuestamente, tengo. A ver si me salió bien la cuenta. 11 personas. Me falta alguien que le puse falta. Maestra. ¿Mandé? ¿Qué significa esa pestillita roja? ¿En dónde? ¿Dónde está mi nombre y el nombre de Marco? Hay una flechita roja. Ah, punto extra dice. Ah, ok. Ahí está. Ok. Vamos a darle. ¿Alguna otra duda? De hecho, es que copio las, copio las, aprovecho el Excel, copio las, la lista de la competencia anterior y ya me la traigo para acá. No, es que ahí les quedó ese punto extra. Damaris, buenos días. Era lo que me hacía falta, Damaris. Ahí está. No me salían las auditorías, la auditoría. Ok. Bueno, vamos a darle, chicos, bienvenidos. Y empezamos. Ya hicimos, pues, la gimnasia. Y recordando, vamos a iniciar con el estado de flujos de efectivo. Vamos a realizar el método directo. El método directo. Existen dos métodos, pero para nuestro análisis, jóvenes, vamos a aprender el método directo para nuestro análisis financiero. Pero también existe el método indirecto, que ese lo vamos a interpretar, ¿sí? Lo vamos a interpretar. Entonces, hoy iniciamos con la práctica. El día lunes vimos la teoría. Y decía también que este método, este estado financiero, estado financiero, estado de flujos de efectivo, nos va a decir cuánto entró a la empresa, cómo entró, cómo entró ese dinero a la empresa. Pero también en qué lo gastamos, cuál fue su destino, ¿sí? ¿Hacia dónde se fue? Y al final me va a decir si traigo un sobrante o un faltante, ¿ok? Entonces, para eso platicábamos también el día lunes que necesitamos dos estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros con los que hemos venido analizando Grupo Bimbo? ¿Cuáles son, chicos? ¿Qué estados financieros? El estado de resultados. Así es. ¿Y el balance general? El estado de resultados, chicos. Aquí está mi estado de resultados. Y el balance general, que es lo que necesitamos. Acá está, maestra, estado de situación financiera, o más conocido también como balance general. Ocupamos dos años comparativos. Aquí los tenemos ya, dos años. Dos años. Y para poder empezar a hacer las variaciones. Entonces, primero que nada, necesitamos el balance general y el estado de resultados. Para poder llevar a cabo el estado de flujo de efectivo. Esa es la primera parte. Y que sean de dos años. Una vez que ya tenemos el balance general o estado de situación financiera, la segunda parte es determinar variaciones. Que las variaciones, fíjense, jóvenes, es lo que hicimos en tendencias. Que es la tendencia absoluta. Año actual menos el año anterior. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Variaciones. Entonces, año actual es año actual menos el año anterior. Así es como determinamos variaciones, jóvenes. ¿Sí? Así es como determinamos variaciones. Año actual y vamos a empezar. Si voy muy rápido, si tienen dudas, párenme. Con toda confianza, jóvenes. Por favor. ¿Sí? Ok. Ay, Dios. Entonces, empezamos. Primero que nada, tenemos que determinar variaciones al balance general. Variaciones al balance general. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle un igual y vamos a tomar año actual menos el año anterior. Les dio 173,646. Háganlo. Si no tienen ahí el Excel, tomen su celular o tomen su calculadora y hagan esta operación. ¿Sí les dio? Gracias, Genia. Año actual menos el año anterior. Y fíjense, este resultado lo voy a poner con un color. Este verde. A esta cantidad, jóvenes, desde ahorita. A esta cantidad tenemos que llegar en el estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo, es decir, lo podemos comprobar o podemos decir, ah, me salió bien o está correcto. A esa cantidad que ven ahí, es la cantidad que vamos a llegar en el estado de flujos de efectivo cuando lo terminemos. ¿Ok? ¿Ok? Por eso les puse con verdecito y con negritas. Luego de ahí, pues vienen las cuentas por cobrar, inventarios, propiedades frente de equipo, todas las cuentas que conforman el balance general. Los activos y luego los pasivos. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar año actual menos el año anterior, que es la variación. Como ya lo tengo aquí, pues voy a jalar la fórmula, pero lo voy a volver a hacer aquí para que no me jale el color verde. Le pongo un igual, tomo el año actual menos el año anterior y listo. Si les da negativo, así déjenlo, ¿eh? Así déjenlo, la variación. Ahora sí, voy a jalar la fórmula. Todo, voy a jalar la fórmula. Hasta aquí. Todo, todo, todo. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? No muestro. ¿Alguna duda? ¿Mande? El Excel que envió aparece en blanco, porque a mí me aparece en blanco. Dale para arriba. Te va a aparecer así, ahí, pero dale para arriba. Dale para arriba. Es que está la selva inmovilizada. ¿Sí? ¿O no? Te va a aparecer así, mira. Así te va a aparecer. ¿Sí? Ya voy a volver a descargar, porque me aparece igual en blanco, aunque le dé para arriba. Todas las páginas me aparecen en blanco. Qué raro. Porque a los demás, aparte de Siret, ¿o no lo han descargado? Yo ya lo descargué y sí me sale bien. Ok, gracias, Marco. Sí, es que lo puse a la selva inmovilizar, por eso les va a aparecer así, pero denle para arriba, y ya les tiene que aparecer. Hay que hacer a los jóvenes. Hay que hacer a los jóvenes, la práctica es el que hace el maestro. La práctica es el que hace al maestro. ¿Podemos continuar? ¿Sí? Ustedes díganme. ¿Sí? 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 Ok, muy bien. Entonces, una vez que determinamos variaciones, que es año actual menos el año anterior, ahora fíjense, al sumar, fíjense bien lo que les voy a platicar, al sumar todas las variaciones, quitando los totales. Por ejemplo, esta suma la voy a quitar, esta suma del activo circulante la voy a quitar, y esta suma del activo no circulante la voy a quitar. Y voy a quitar el activo total, ¿sí? La quité. Entonces, al sumar las variaciones de las cuentas que conforman el activo, al sumarlas, voy a sumarlo hasta aquí, autosuma, me dio 191, voy a poner con negritas, esta cantidad, jóvenes, al sumar cada una de las cuentas, las variaciones de las cuentas del activo, me tiene que dar igual al sumar todas las variaciones del pasivo y el capital. Esa es la primera, la primera palomita, ¿sí? Todo lo que tenemos que llegar. Porque de aquí se desprende el origen y aplicación, o entradas de dinero y salidas de dinero. Entradas o salidas de dinero. Porque acuérdense que estamos haciendo el método directo, donde nos dice que tenemos que determinar una serie de cédulas antes de irnos al estado de flujo de efectivo. Tenemos que determinar cuánto entró de dinero por medio de clientes, cuánto pagamos a proveedores, cuánto se pagó de todos los gastos y si repartimos dividendos. ¿Qué son dividendos? ¿O no lo hemos platicado? ¿Qué son los dividendos, chicos? Deudas. Bueno, cuando lo debemos son deudas, sí, son deudas. Pero ¿a quiénes le repartimos esos dividendos, Kevin? A los accionistas. A los accionistas. Muy bien, así es. Tires, gracias. Los dividendos es la ganancia que le entregamos, maestra. Tengo problemas con el internet y se está cortando todo el rato. Estoy grabándola, Alejandro. Estoy grabándolo por eso mismo, para que ya ustedes, si tienen alguna que se les pierde la conexión, pues aquí queda la clase grabada. Y la pasamos ahí al canal de YouTube. ¿Sale? Ok. Entonces, los dividendos, jóvenes, es la ganancia que le entregamos a los socios. Y como dijo Kevin, deudas. Sí, cuando la empresa las queda de ver, son deudas. Son deudas para la empresa porque le tenemos que entregar esa ganancia a los inversionistas, a los socios. Entonces, también vamos a determinar, toda esa serie de cédulas las vamos a determinar antes de irnos al estado de flujo de efectivo. Porque estamos con el método directo. Ese es el método directo, que vamos a desmenuzar. Así como el pollo lo desmenuzamos para la ensalada y no tengo hambre, lo desmenuzamos. Así también nosotros aquí vamos a desmenuzar cuánto me pagaron mis clientes, cuánto pagó proveedores la empresa, cuánto pagó de sus gastos generales, cuánto pagó de dividendos. Y una vez que ya tengamos todas esas cédulas, nos vamos a ir a realizar el estado de flujo de efectivo, junto con este formato que estamos viendo. Vamos a ir analizando cuenta por cuenta, jóvenes. Ahora sí, cuenta por cuenta. Ok, entonces, vamos a ver, vamos a ver si nos cuadra que el total de las variaciones del activo me tiene que dar igual al total de las variaciones del pasivo y capital. Obviamente quitando los totales, por ejemplo, aquí voy a quitar el total del pasivo a corto plazo, total del pasivo a largo plazo, total pasivo y voy a quitar la suma de capitales y el total pasivo más capital. ¿Se fijaron? Ya tenemos préstamos bancarios, 19, 4,000, 3,106, préstamos bancarios, 59, 45,000. Los voy a sumar. Súmenlos ustedes también. Ay, era desde aquí, desde 19. Súmenlos, a ver si nos da. Autosuma. Y aquí está, 191,679. Y acá está el otro, 191,000. ¿Dudas hasta aquí? ¿Con toda confianza? Puede darle por abajo otra vez, maestra. Sí. Aquí es el total activo. Y sacamos variaciones del pasivo. Las puras cuentas. Borré, si se fijan, borré la suma, borré el a largo plazo, borré la suma y pasivo total lo borré. Borré la suma de capital contable y pasivo más capital. Y sumé todas las variaciones. Y me da 191. Saquen las dudas. Háganlo. Ese es el primer paso. ¿Por qué? De ahí, jóvenes. De ahí vamos a determinar el origen y aplicación. Después de ahí, jóvenes, vamos a determinar el origen. Ay, no sé qué dicen. Vamos a determinar el origen y aplicación. Y el origen y aplicación, fíjense, fíjense, aquí yo les puse esta, esta tablita, ¿sí? Orígenes son entradas, ¿sí? Orígenes son entradas. Aplicación son salidas. Primero que nada, orígenes son entradas. Aplicación son salidas. El activo, fíjense, cuando el activo en las variaciones, por eso le digo que las variaciones son muy importantes, ¿sí? Las variaciones son muy importantes. ¿Por qué? Si me da negativo la variación, quiere decir que originamos dinero. Y cuando me dé positivo el activo, cuando me dé positivo la variación, quiere decir que aplicamos dinero, que salió, que hubo una aplicación de efectivo que salió dinero. Entonces, vamos a aprender esta fórmula y más que nada, a entenderla también. Los activos, ¿sí? Cuando me da negativo la variación, dice que entró dinero a la empresa o que estamos originando dinero para la empresa. Y cuando nos da positivo, quiere decir que está saliendo dinero o se está aplicando efectivo en esa cuenta del activo. Ese es el activo. Si nos vamos al pasivo, en el pasivo nos dice, cuando aumenta el pasivo, está entrando dinero a la empresa. Estamos originando dinero. Cuando está positivo el pasivo, fíjense. Y cuando está negativo, quiere decir que está saliendo dinero, ¿sí? Que se está aplicando efectivo, que está saliendo dinero. Y lo mismo pasa con el capital. Porque acuérdense que estas dos, bueno, yo sé que no vamos a ser contadores, ¿verdad? Que no van a ser contadores, pero es bueno que lo sepan. O que lo vieron cuando llevaron la conta. Estas dos cuentas son su naturaleza, esa credora. Esa credora. Que debemos estas cuentas. Y el capital, cuando aumenta, está entrando dinero a mi empresa. Se está originando dinero. Y cuando disminuye, quiere decir que está saliendo dinero. Que estamos aplicando efectivo en alguna de las cuentas del capital. Origen, aumenta el efectivo. Aplicación, disminuye el efectivo. Hasta aquí alguna duda. Y nos los vamos, lo que les acabo de platicar ahorita en teoría, lo vamos a ver en la práctica. Nos vamos a ir al balance. ¿Sí? Ok. Vámonos para acá. Dejen hacer eso un poquito más chiquito. Para ver si. Origen. Aplicación. No, maestra. Ok. Y se acuerdan, se acuerdan que ayer, el lunes vimos ayer, el lunes vimos que, lo decía el autor Mariscal Tuchiva, que también, igual aquí, lo vamos a dividir en tres actividades del estado de flujo de efectivo. En actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Ok. Entonces, a la misma vez que vamos a ir determinando el origen de aplicación, jóvenes, voy a matar dos pájaros de un solo tiro. Ahí la maestra Nery, ya diciendo sus dichos. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar cuando veamos haciendo origen de aplicación. Vamos a determinar también a qué pertenece esa cuenta. Si pertenece a la operación de la empresa, si pertenece a inversión o si pertenece a financiamiento. Hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? Ay, Dios. ¿Alguna duda o comentario, chicos? De mi parte, no. Gracias, Marco. Ok. Vamos a agarrar aquí un dulce de menta para que nos avise la... Ya empieza, ya empieza la temporada, jóvenes. ¿Y les gusta el beige a los que están aquí? No, maestra, sí, maestra. A mí no, pero pues ya cada quien. Ok. Les pregunto porque me estaba comentando mi esposo ahorita, precisamente en la mañana, así rapidito. Me estaba... No lo pude abrir. Me estaba... Por algo, acuérdense, por algo. No me iba a caer bien el dulce. Que parece ser que... Que van a vender el equipo de aquí de los yaquis. ¿Qué han escuchado de eso? ¿No habían escuchado de nada? ¿No? No estoy al tanto, la verdad, de eso. Como no me gusta, maestra. Saben que yo, cuando estaban chiquitos, mis hijos fuimos al beige. Y no, no les llamó la atención. No les llamó la atención. Lo que les gustó mucho, el básquet. Cuando estaban chiquitos, lo llevábamos mucho al... Cuando había partidos... Bueno, ahorita ya también otra vez se empieza a ver. Ahí en la arena, cuando había partidos de básquet. Cuando estaban chiquitos, mis hijos. Pero bueno, vamos a darle. Vamos a darle. Ok. Listos. Origen y aplicación. Dice ahí, fíjense. Dice ahí que cuando los activos nos den negativo, estamos originando dinero para la empresa. Que es una entrada. Y cuando nos den positivo, dice que estamos haciendo una aplicación. Hay una aplicación de efectivo, que es una salida. ¿Qué nos dio el efectivo, jóvenes? ¿Qué nos dio el efectivo? ¿Qué nos dio, positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿verdad? Entonces, quiere decir, le voy a poner un igual, que es una aplicación. Aquí, fíjense. En el 2021 traíamos 74,254, ¿sí? De dinero. Para el 2022 traemos 247,900. Recuerden que estamos haciendo el del 2022, ¿sí? Con ayuda o comparativo con el 2021. Entonces, para el 2022 traemos un efectivo de 173,646. Que este dinero, jóvenes, me va a servir para pagar todas mis deudas. Por eso es una aplicación. Traemos dinero, pero este dinero yo lo voy a utilizar o lo voy a aplicar. Fíjense. Lo voy a aplicar para pagar todas mis necesidades, todas mis necesidades, mis deudas. Por eso, cuando nos dé positivo, es una aplicación. Si me da negativo, es una origen de dinero. El siguiente ejercicio que vayamos a ver, lo voy a poner negativo para verla. También para ver cómo se comporta. Entonces, ahorita es una aplicación. Aunque me dé positivo. Vámonos. Ah, y el efectivo, jóvenes, a esta cantidad, jóvenes, es a la que vamos a llegar. Ya les vuelvo a platicar. A esta cantidad es a la que vamos a llegar en el estado de flujo de efectivo. ¿Y a qué pertenece el efectivo e inversiones corporales? Operación, inversión o financiamiento. Acuérdense, lo operativo, pues, es todo lo que nosotros realizamos con la operación de la empresa. O que lo obtenemos por medio de la operación de la empresa. Entonces, el efectivo e inversiones temporales, pues, sale de lo que yo vendo, de lo que yo compro y la ganancia que me queda. Entonces, ¿qué viene siendo el efectivo? ¿A qué actividad pertenece? Operación, inversión o financiamiento. El efectivo. Si sale de lo que yo vendo, de lo que yo vendo, compro y la ganancia que me queda, lo llevo al banco, lo invierto. Ese es mi efectivo, está en caja. ¿Qué es? Operación, inversión o financiamiento. O no sé, maestra. Operación. Es de operación, Kevin. El efectivo e inversiones temporales es de operación, jóvenes. Entonces, váyanle poniendo ahí la O. Ah, ven acá, maestra. La O. De operación. Ah, operación. Le voy a poner. O, P, operación. ¿Estamos bien? Es de operación, jóvenes. Es de operación. El efectivo e inversiones temporales es porque sale de la operación de la empresa. Con el operativo, es a lo que yo me dedico. Si me dedico a vender paletas, otra vez, como les dije el lunes, la ganancia que tuve, pues, me la llevo al banco, me la llevo a la caja y sale de la operación de la empresa. Ok. Si voy muy rápido, con toda confianza o muy lento también, o si hay dudas, hay que preguntar. No se queden con dudas. Luego viene cuentas por cobrar. Yo tengo el derecho. Acuérdense, cuentas por cobrar. Es cuando yo presto a terceras personas cualquier cosa menos mercancía, que son los deudores o también mis clientes. Aquí está englobado todo, cuentas por cobrar. Ok. Y nos dio negativo, menos cuarenta y cuatro mil quinientos. Vamos a ver qué dice nuestra tablita, jóvenes. A ver, ¿qué pasa cuando me da negativo? ¿Qué pasa con el activo? ¿Es una entrada, una salida, un origen o aplicación? Aplicación. Es una aplicación. ¿Seguro? Es el activo. Está en negativo. Es origen. Es un origen. Ah, negativo, origen, origen. Ok. Es un origen, jóvenes. Porque está en negativo. Aquí dice la tablita. Ahorita también se los voy a platicar. Aquí está la tablita. Cuando está en negativo, es un origen. Ah, ok. Es un origen. Me lo traigo para aquí. Pero aquí ya se lo traen positivo, por favor. Aquí ya se lo traen positivo. Todos los orígenes de aplicaciones. Ay, ¿qué dice? Todos los orígenes de aplicaciones ya se lo traen positivo. Ok. Todos los orígenes de aplicaciones, aquí ya va a ir positivo. Aunque acá estén negativos, aquí ya me lo voy a traer todo positivo. Y aquí va la explicación. Fíjense. Mis cuentas por cobrar ya sabemos que son mis clientes, mis trabajadores, mis funcionarios y empleados, los deudores diversos, el IVA pendiente que me pague Hacienda, todo el derecho que yo tengo de que me paguen. Y fíjense, en el 2021 me debían 154,500. Me debían de cuentas por cobrar, 154,000. Y para el 2022 ya me deben 110,000. ¿Qué quiere decir? Pues que los clientes o el deudor o el trabajador me pagó, me abonó 44,500. Entonces, al abonarme, está entrando dinero a la empresa. Estamos originando dinero con la cuenta, valga la redundancia, con la cuenta de cuentas por cobrar. No sé si me expliqué. O so, so, o más o menos. Por eso ahí en la tablita que les puse dice, cuando el activo disminuye, estamos originando dinero. Estamos originando, y nosotros también lo conocemos ahorita como entrada, ¿sí? Acuérdense, ahora ya el estado de flujo de efectivo lo maneja por entradas y salidas, ¿sí? Entradas y salidas, entradas y salidas. ¿Dudas hasta aquí? Si no, yo pregunto entonces, ¿a qué pertenecen mis cuentas por cobrar? ¿Operación, inversión o financiamiento, jóvenes? ¿Operación, inversión o financiamiento? Si son mis clientes, son mis trabajadores, son los que me deben cualquier cosa menos mercancía. ¿Es operativo, inversión o financiamiento? ¿Es operativo? ¿Es financiamiento? ¿Dámaris? ¿Financiamiento es cuando nosotros debemos? Y aquí te deben. Ah, es operativo. Es operativo, muy bien, damas, es operativo, jóvenes, es operativo. Financiamiento es cuando me deben a mí, ahorita lo vamos a ver por acá en los pasivos. Pero aquí a ti te deben, a ti te deben. ¿Te deben por qué? Porque tú les vendiste mercancía y crédito, y eso es a lo que te dedicas a vender. A lo mejor el trabajador le prestaste, así te quedó a deber, y el trabajador forma parte de tu empresa, del operativo de la empresa. Entonces, cuentas por cobrar, jóvenes, es operativo, operativo. ¿Vamos bien hasta aquí? Váyanle poniendo por ahí. Seguimos ahora con la tercera cuenta que aparece ahí, que son inventarios. Inventarios. ¿Qué es el inventario? Es la mercancía. Así es, Estefanía. La mercancía que tenemos disponible para vender, si soy un comercio. O vamos a tener inventarios de producción de materia prima, de producción en proceso, de producto determinado. Si soy una industria. Vamos a ver, ¿cómo nos dio aquí la variación? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Y qué dice nuestra reglita cuando nos da negativo el activo? Que es origen. Que es origen. Me lo llevo para acá. Trece mil. Ya, se lo llevan positivo ya, ¿eh? Trece mil cien. Ahora va la explicación. Ya me dijeron por ahí que el inventario es la mercancía que tengo disponible para la venta. O que tengo, lo que tengo en el almacén. Y fíjense, en el dos mil veintiuno yo traía doscientos quince mil seiscientos. Para el dos mil veintidós yo ya traigo doscientos dos mil quinientos. ¿Qué quiere decir? Que la empresa vendió, la empresa, los hermanos, ni les he dicho cómo se llamaba la empresa. La empresa, los hermanos felices, vendió trece mil cien. O tiene menos inventario. Quiere decir que lo vendió. Por eso es un origen. Se está originando una entrada de dinero en la cuenta de inventarios. ¿Qué es una entrada de dinero? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, si no yo pregunto. Entonces, jóvenes, los inventarios, ¿a qué pertenecen? ¿Actividad de operación, de inversión o financiamiento? ¿Inversión? La inversión es cuando tú desembolsas dinero y que a la larga vas a obtener ganancia. Y aquí el inventario, tú, bueno, si inviertes, pero tú compras mercancía cada quince días, cada veinte días. ¿Por qué? Porque es a lo que tú te dedicas. A lo que tú, es tu operación de la empresa. ¿Qué viene siendo? Operación. 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 Y fíjense, para que nos quede más claro y más fácil, las cuentas del activo circulante o del activo a corto plazo son de operación, jóvenes. Para que vayan, fíjense, analizando, las cuentas del activo circulante o del activo a corto plazo, jóvenes, pertenecen a actividades de operación. Porque es lo operativo, lo que está en constante movimiento. Es a lo que yo me dedico, comprar mercancía, venderla, genero dinero, va en el efectivo, o lo vendo a crédito, va en cuentas por cobrar, o mis pagos anticipados, que ahorita no les puse pagos anticipados. Pero las cuentas del activo a corto plazo o activo circulante o activo corriente, jóvenes, son de operación. ¿Ahora los olvida? Son de operación. Y me dirán, pero maestra, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque ahí donde dice EFE, estado de flujo de efectivo, es donde vamos a separar. Este es el estado de flujo de efectivo que vamos a hacer el día viernes. Aquí lo separamos en actividades de operación, en actividades de inversión y en actividades de financiamiento. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Seguimos entonces. Si no hay dudas, continuamos. Vámonos ahora con el activo a largo plazo o activo no circulante, que en este ejemplo les puse no circulante, o activo no corriente, que se llama internacionalmente. Propiedades, planta y equipo. ¿Cómo nos dio propiedades, planta y equipo? ¿Positivo o negativo? Esta es la variación. Positivo. Positivo. ¿Qué dice la reglita? Me voy para acá. ¿Qué dice la reglita? Es una aplicación. Perfecto. Es una aplicación. Entonces, me lo llevo aquí en aplicación. Le pongo un igual y me lo traigo. Ese sí me lo puedo jalar porque está positivo. Ok. Veamos, ¿verdad? Que adquirimos propiedades, planta y equipo por 104 mil. Y al estar adquiriendo, ¿entra dinero o sale dinero? Está saliendo dinero. Sí. Entonces, en la cuenta de propiedades, propiedades, planta y equipo, es una aplicación de efectivo porque está saliendo dinero. Estamos pagando esos activos. Está entrando producto, está entrando activo, perdón. Está entrando un activo, pero está saliendo, está saliendo dinero. Sí, está saliendo dinero por 104 mil 500 pesos. Ok. ¿Y a qué actividad pertenece esto? ¿Operación, inversión o financiamiento? ¿A qué pertenece, chicos? Operación, inversión y operación. Operación. Son activos que yo voy a comprar para poder llevar a cabo la operación, pero que yo desembolso dinero. Y a la larga me va a dar una ganancia. ¿Cómo le llamamos a eso? Inversión. Inversión. Inversión, chicos y chicas. Inversión. Las propiedades, planta y equipo, jóvenes, son inversión. Porque estoy invirtiendo. Estoy desembolsando dinero para comprar el edificio, para comprar el terreno, para comprar mi maquinaria, mi equipo de transporte. Pero a la larga me van a dar una ganancia. Entonces, estas, las propiedades, planta y equipo pertenecen a inversión. Inversión. ¿Sale? Inversión. ¿Dudas hasta aquí? A terminar todo el activo. Para que ya nos quede el pasivo y el capital y terminar el día viernes. La depreciación, jóvenes. ¿Cómo nos dio la depreciación? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Y qué dice cuando es negativa? ¿Qué es origen? ¿Qué es origen? Es un origen. Y lo voy a teclear. 48. 1967. Fíjense. ¿Quién me puede decir una definición de depreciación? Ay, maestra. Ay, maestra. ¿O qué es la depreciación, jóvenes? Ya le hemos venido platicando. Ay, me dio frío ahora. Es la disminución de un valor de un bien de una propiedad de una empresa. Bueno, debido al desgaste por el uso. Exactamente, Marco. Gracias. Exactamente. Todos los... ¿Cuál es el único activo que no se deprecia, jóvenes? ¿Se acuerdan? Que lo platicamos. Es único activo. Los demás, por el uso que tenemos, por el uso, ya, o el tiempo que está con nosotros, van perdiendo su valor. A eso se le llama depreciación, lo que nos dijo Marco. ¿Cuál es, Damaris? No, es el terreno. Así es, el terreno. El terreno es el único activo que no se deprecia. Al contrario, jóvenes, va aumentando su valor. Pero de ahí en fuera todos. Por lo tanto, tenemos esa depreciación ahí acumulada. ¿Sí? Y fíjense, yo traía 197 mil y aumentó a 246 mil. Por eso es un origen. Porque acuérdense, la depreciación, la depreciación me la llevo al gasto. A ver si me doy a explicar. La depreciación me la llevo al gasto. Y en el gasto, acuérdense que los gastos me sirven para disminuir mi pago de impuestos. ¿Sí sabían, verdad? Y si no, pues lo estamos aprendiendo el día de hoy con la maestra Nery. ¿Sí? Todos los gastos, ¿sí? Que sean, pues, estrictamente necesarios para la empresa y que estén todos con su documentación correcta. A los ingresos le restamos esos gastos. Y, pues, voy a pagar menos impuestos. Porque voy a tener una utilidad menor. ¿Sí? Una utilidad menor. Entonces, la depreciación, jóvenes, por eso es un origen. Porque estamos originando que entre dinero. Pero este dinero se le llama virtual. Porque no lo vemos físicamente. ¿Sí? O sea, esta cantidad de depreciación no lo vemos físicamente el dinero. Pero, más sin embargo, no lo llevamos al gasto y ahí lo disminuimos para pagar menos impuestos. Por eso es un origen. Las depreciaciones y las amortizaciones son un origen, jóvenes. Estamos originando que entre dinero virtual, se le llama. ¿Sí? Son partidas virtuales estas. ¿Ok? Y las depreciaciones, fíjense, aunque se encuentren aquí dentro del activo a largo plazo o activo no circulante, las depreciaciones son operativas con actividades de operación. ¿Por qué? Porque salen de la operación. El equipo de transporte, ¿verdad? Yo he hecho toda la mercancía para repartirla. Entonces, me sirven para la operación de la empresa esos activos. Pues, ahorita decía, no sé si fue Damaris la que dijo que era de operación, las propiedades planta y equipo son de inversión. Pero la depreciación, fíjense, perdón, la depreciación sí pertenece a operación. Sí pertenece a operación. Y, por último, para no dejar sentido, los intangibles. Les voy a robar dos minutos. ¿Los intangibles está positivo o negativo la variación? Positivo. Negativo. ¿Qué dice cuando está negativo? Cuando está positivo, perdón. Cuando está positivo. Aplicación. Es una aplicación y le pongo un igual y me la llevo para acá. Y lo podemos, yo traía de intangibles 68,500 jóvenes. Y para el 2022, pues, adquirimos intangibles. A lo mejor adquirí una franquicia o a lo mejor registré una marca o una patente. Y, por eso, desembolsamos. Se aplicó efectivo en los intangibles, que es una salida de dinero. Y, por último, como ya les platicé, la amortización también es una partida virtual. Está en negativa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos originando o estamos aplicando efectivo en amortización? ¿Estamos originando o estamos aplicando efectivo? Está en negativo. ¿Qué dice la tablita? De origen. De origen, así es. Y es igual. Sí, es igual. Pertenece a actividades de operación. Y los intangibles, jóvenes, me lo comí. No, yo tengo hambre. ¿A qué pertenecen? Operación, inversión o financiamiento. Si yo adquiero franquicias, registro marcas y patentes que voy a desembolsar dinero. Pero a la larga me va a dar una ganancia. ¿Cómo le llamamos a eso? Inversión. Es una inversión. Hasta aquí la vamos a dejar. Nos faltó, fíjense, nos faltó el pasivo del capital, que lo vamos a ver el día viernes. Y les platico por último, no los quiero dejar ir. El estado de resultados, no se le determina variación. No se le determina variación. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tomar los datos del año actual. Con esto me quedo, con esto termino. ¿Alguna duda? Antes de terminar, podría enseñar otra vez la clasificación de los que estaban arriba. Aquí está. ¿Desde el inicio? Sí, gracias. Ahí está. Creo que ahí está. Ahí está. ¿Alguna otra duda? Con toda confianza. Si no, pues que tengan muy bonito, fin de semana no, mitad de semana. Los veo el viernes, no se lo pueden perder porque vamos a continuar con el estado de flujos de efectivo.